¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy lo estamos aquí en el PTS y vamos a probar la nuevo mapa de Justa, que bueno, ya lo vimos en el vídeo que hice de las notas del parche, una imagen, pero bueno, no se veía claro, así que vamos a ver cómo es el mapa. No he jugado ninguna todavía en el mapa, así que ni yo sé cómo es, ¿vale? Bueno, si nos hacemos una idea, creo que era una línea y luego estaba un buffo y luego el gigante raro ese. Así que bueno, vamos a ver, me he pillado Sol porque han sacado la skin esta nueva. Y está bastante chula y bueno, quiero probarla. Luego intentaré grabar alguna... ¡Uff! Está bastante chulo. No tengo los gráficos al máximo, así que tampoco se ve tan... Ah, pues sí que lo... al máximo, pero están altos. Bueno, lo malo que tengo esto movido y no me gusta, pero bueno, quiero decir la interfaz. Vale. Esto sí que ayer por la noche entré. Y vi esto, ¿veis que los iconos son diferentes? O sea, el arte es raro, no sé cómo decirlo. Pero no sé, me gusta, está bien. No sé qué pillar, la verdad. Como eso es el Beach, Teleport, Sander, esto puede estar bien con este tipo de dioses. El Shell, pero esto, supongo que debería pillarlo en Support. Creo que voy a empezar con un Sprint, puede estar bien para mí. Pero bueno, voy a probar esto. No sé cómo va, es nuevo, así que bueno. Esto así, voy a pillarme esto mismo y un par de Potis. Llevo ya tarde, pero bueno. Subo el 2 y el 3, por si acaso. Vale, o sea, esto quiere decir que está bloqueado hasta nivel 2 en teoría, ¿no? Vale, así no veo cambios que llamen la atención. Luego el mapa obviamente está bastante chulo. Me gusta el tema chino o japonés, no sé. Es chino, ¿no? Sí. Sé que esta es la línea, este es un abufo rojo. Entonces allí está el bicho ese que no sé cuándo sale. ¿Es un poco del minuto 10 como el Fire? No lo sé. Vamos a verlo. No, la silencia justo y la... Un poco raro eso. Estas cosas del sur, no sé qué son. Ok. Bueno, a Sol la ha nerfeado ya, si os acordáis. Bueno, le han quitado el slow del... Uy, qué buena. Comenzo alto. ¡No! Bien, se da. Perfecto. Uy, qué guapo. Soy una bola rara. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, a Sol que le han quitado el slow y... Ahora cuesta más confirmar los básicos después de tirar el 2. Porque bueno. Ya no tienes ese slow, ¿no? Que hacía más fácil dar los básicos. Esto no sé si me lo dejará a mí. ¿Esto qué? Es como una Nur, ¿no? Es Nur en... En modo chino. Vale. ¿El Active este cómo funciona? O sea, el que tengo. ¿Cuánto cooldown tiene? 120. Este es el que hacía daño. Pero tengo que seleccionar dónde hacer daño. ¿O lo hago alrededor mía? ¿O lo hago alrededor mía? Después de activar lanzo una bola. A ver si atacan estos. ¿Tendrá ulti Odin? No tiene ulti Odin. Qué pena. Tampoco tiene mana. Bueno. Bueno. Tintiru Tintiru Tintiru. Yardín me da a mí. Bueno. Me lo quito easy. Esa patata. Quiero intentar pegarle al Thanatos o a... O a Nox con el... Uy. Vale. Creo que este me habrá fallado. Así que igual no. El Active quiero probar. Vamos. ¿Dónde ha ido? Hostia. Si viene el Thanatos con la ulti me mata. Y tiene ulti. A ver. Vamos a probar eso. A ver. Mierda. Nada. Lo he tirado tarde. Vale. Voy a pillarme esto. Creo que me ha silenciado justo. Y estaba dándole y no me salió. Hacer un Attack Speed. Voy a pillarme Polinomicon. Directamente. Vale. Han matado uno. Perfecto. Stops. A ver. Ah. Vale. No sé por qué no lo probó antes eso. Pero bueno. O sea. Tiro esto y le hago daño. Es como un 3 de Nuka más o menos. ¿No? El tamaño. Tiene pinta. Y esto. What? Una tortuga con una serpiente de cola. ¿Qué cojones? Si le pide con la cárcel estaría bien. Pero... Uf. Está muerto. Pues nada. No creo que me hagan nada con esto. O sea. Es parecido en cuanto a tamaño al otro mapa. Por no decir igual. Incluso más pequeño. No. Hay más distancia entre las dos torres. Pero el tamaño yo creo que es igual. Y el cambio es eso, ¿no? Que hay menos buffos. Y hay un... Fire o algo así. O sea. ¿Cuándo ha salido eso? No me he fijado. Voy a verlo como es. Ah, que no está. No lo habrán hecho ellos, ¿no? Y va. Tiro el lado, tío. No tengo el... Joder. No sé. No tengo el 12 aún. Creo que matan a Nox. Joder. Sí. Y si yo sin probar el puto Active, tío. Se me olvida que lo tengo. Tampoco he usado mucho Nox. Pues tampoco... A ver... Oye, me estoy silenciado ahora. Bueno, le he quitado algo, pero no le he quitado mucho. No sé si os habéis fijado, pero... No creo que sea muy... Muy útil el daño. Dejémoslo, ¿eh? He miedo salir porque el puto Tanotas me mata, tío. Probando skin... Probando el mapa, pero bueno. Uy, Tanotas suelte. Ven a mí, ven a mí. Je, 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 je. Je, je. Me ha dado justo, cabrón. Eso es, que sufra y... El 1 no lo estoy usando. Vale. Esto lo habrán hecho ellos. Piel polinomicon. Y luego, penetración. ¿Esto qué era? Es como no hay iconos en algunos objetos. A ver, este es cuando reduce tu culo en cuando matas a alguien. No creo que me haga falta. Mejor voy a entrar al espiar o algo así. Le he cerrado el paso, pero la ha matado. ¡Mordado! Estoy muerto. No sé si me lo cargo. Un cacho básicos. ¿Y ese bacos? ¡Vamos! ¡Que me hago a todos! ¡A todos! ¡Vamos! No, eso ya no me lo esperaba. Pero sabe que estaba muerto. Porque fallo un montón de mierdas. Y luego me cargo a... A dos. En fin. Voy a subirme al dos antes que la ulti. Porque vamos. ¡Wow! ¡Jude! Se nota que tengo poca vida, ¿no? Voy a vaquear. Me viene el tío este. No creo que llegue. Vale. Con eso sí. ¡Ah! Qué cabrón, tío. No me expiré ese puto blink. Bueno. Que tiene ulti. Puta no está acertando. Y me línea recta, pero... Está aceptando todo. Vale. Qué buen ulti. La de Hércules no tanto, pero bueno. Se muere. Puto silencio. Lo está jodiendo mucho. O sea, se lo tira debajo y no le hace daño. El daño del salto. Puta mierda. El active este, pues bueno. Supongo que puede estar bien para matar a alguien cuando le queda poca vida. Cuando se escapa. Porque tiene un buen rango, pero... Cabrón. Creo que le estoy unido. No. Wine. Ok. Pokeo un poco bastante. Not too bad. Se nota que no he usado mucho nox, ¿verdad? En realidad no se. Se nota. Voy a hacerme el blue. La skin está bastante chula. O sea, los efectos y eso, pues bueno. Están bien... Cambia el 3 que está guay. Esto, ¿no? Sale el icono ese que no sé en qué se basa. Pero no sé. Está bastante chulo. En vez de en plan fuego rojo, es fuego azul. El azul mole. Así que... Pesado se está ahí esperando. ¿Qué es esta? Blink, ¿vale? No me acostumbro a los iconos. Este es el beach. Seguramente seguiré diciendo beach ese objeto, ¿vale? Así que... Para mí seguirá siendo beach. Así que no digáis... Es purificación, tío. Yo no voy a decir eso. Joder. Me voy de aquí... Joder. Estoy muerto otra vez. No viene. SF. What? Me voy a pillar mi cooldown, no sé. No sé cómo buildearme la verdad. Full cooldown igual a lo de defensa o vida. Porque etanatos me revienta. ¿Tiene ulti? Este no tiene salto. Estanatos no tiene ulti tampoco. Así que no creo que gané mucho. Se me olvida continuamente que tengo el active. Lo uso una vez en toda la partida. Tienen bastante rango. El único que no creo que sea tan útil como para... Yo creo que en todo caso servirá para lo que he dicho antes, ¿no? Cuando se escapa uno sin vida o algo así. No tienes nada para pillarle. Ninguna habilidad a rango. Puedes tirar eso y... Uy. ¿Y este tío? Joder, no hay un puto 2. Puedes tirar eso y yo qué sé. Hacer un... Un last hit y matarlo, pero... Aparte de eso no veo que haga un daño... Considerable, ¿sabes? Dios. Le he reventado a Nox. Vete. Odin está muerto. No, no, a mí no. Uh, lo he hecho bien. ¿Path no le da? Vale, está muerto. Me tiro esto. Voy a tirarle esto. No le he pillado, qué pena. Tiene un tío Odin. Ah, no, lo tiro a Garcena. Bueno. Limpiamos esto. Uh. No se mueve el tío, eh. Espérate que muere igual. Está... Uh, ok. No, ahora no. No me he enterado yo, la verdad. Oía un mono por ahí. Es un... Ok. O sea, es como un fire, básicamente. Solo que en un sitio más grande, ¿no? Tiene pinta. Vamos. Bien. Nuestro. Joder, vaya a dos he metido ahí. Vale, ha fallado, ha fallado. Reventado. Se nota el puto bitch. Es que si no pillas el bitch, al principio, es que se nota mucho, ¿no? O sea, te comes todo el cc. Incluso si lo pillas, al ser un bitch malo, no sé si realmente merecerá la pena pillarlo. O sea que... Va a estar ahí la cosa, ¿no? Va a estar... Ahora hay que pensar. Hay que pillar. No sé qué os parece el mapa. A mí me gusta, o sea... No sé si realmente soluciona lo que quería la gente, ¿no? Porque antes era como tres personas en una línea. Está como demasiado junto. Y aquí... Es que es incluso más... Está incluso más centrado en la línea. Luego igual en late sí que te mueves más para allí, hacia el GFS. Pero aparte de eso... No sé si... La gente se quejaba de eso. Que para tres personas una línea era muy poco. Que si la gente se centraba mucho en la línea, etc. Pero antes tenías una jungla con tres buffos y en la otra otros tres buffos. Este... El fire este raro no puedes hacerlo hasta... Minuto diez más o menos. Y el rojo pues es un buffo solamente. Así que no sé. Yo creo que ha incluso empeorado en ese sentido. No sé. Joder. Madre que los parió. Ya voy a ir porque me mata el tío ese. Vale. Casi... Antes que pillarme el bits... Voy a pillarme... ¿Qué os parece si probamos un shell? Es que el shell estaría OP al principio. Voy a pillarme esto. Este supone que es el que da 20 de power. Y no pone que haga el daño a las estructuras. Se supone que aumenta el 20% el daño que haces a las estructuras. ¿Eso lo han quitado o simplemente no lo pone? ¿Qué coja puta? Supongo que simplemente no lo pone. No... Ahora lo compruebo. Cuando llegue a la torre. Vale. Tengo otra línea por aquí. Así que bueno. A ver si llega ya a la maldita línea. Vale. Estoy quitándole 110. Si activo esto... Quito 125. Vale. Sí que aumenta el daño. No lo pone aquí, pero... Pero sí. Sí que aumenta el daño. Vale. Me piro. Voy a hacerme el rojo. Yo creo que podemos hacernos el bicho este. No sé cómo se llama. Attack de... Fair Jaya. No sé cómo se llamará. No es de fuego, obviamente, pero... No sé. Espera, esto. Mierda, la helía. Bueno, da igual. Creo que ahora como no está el slow... En el 2, un gemo fisolación puede estar bastante bien con... Con sol. Habría que verlo. Esta active... No sé. Lo he usado poco y tampoco igual lo he usado cuando tiene que usarla. Pero... No le veo mucho útil. Oh, qué bueno. Lul, qué hostiazo le he metido. Tiro el 3 por si viene el Thanatos. Ahí está. Metearle esto. Joder, mi silencia. ¿Ves? No hago mucho daño. O sea... Le baja como un... Una sexta parte de su vida. Como mucha. Es muy poco, creo yo. Pero bueno. Y ese titán. Qué chulo. No me he fijado en el mío, la verdad. Y a ver si podemos finishar ya. Pum. Pumba. Juju. Que pena. Supongo que moriré aquí. Si me la juego más... Mejor me voy. Ya ha muerto ya. Bueno. No ha caído el titán. Tiro esto. Debería irme fácil. Bueno, no. Igual no me voy fácil. No me voy fácil. Joder. Estoy muerto. Adiós. Mundo cruel. Juju. Que sí que me han seguido hasta el infinito. Vale. Y ahora voy a pillarme Tauti. Espera, sí. No, no lo tengo. Sí, sí que tengo Tauti. No he pillado el cooldown. Soy retrasado. Bueno. Pues ahora ya tengo full cooldown. Lo esquivo bastante. Tiro ulti. A ver. Si tira ulti podemos ver. Sí, ¿no? O sea, puede salir de su ulti. Parece que no ha salido. Pero... Puedo hacerlo. Si le juego otra vez el salto de mierda. Pues eso. No sé. Estoy viendo... De actives... El... El bicho este... Está bien. El sander... Regular. No lo veo muy allá. Me gusta el hecho de que no haya que gastar oro para los actives. Porque yo siempre me los pillaba pronto. Y gastaba bastante oro. Pero claro. Ahora no puedo pillar los prontos. Cuando realmente a mí me gusta pillar los prontos. ¿No? Me gusta tener para el minuto 10 bits. Y... Yo que sé. Blink con Serket. Por ejemplo. Pero claro. Si... Ahora si vas con Serket. No puedes tener el blink y el bits hasta el nivel 12. Entonces. ¿Te puedes arriesgar a no tener blink? O no tener bits. No sé. Vamos. GG. Bueno. No me ha salido tan mal como esperaba. Pero bueno. Quería probar la skin nada más. Y ver el mapa. No sé. No sé cosa pareció. Ha estado bastante... Ha estado... Bien. Aparte que soy malo con sol y eso. El mapa... Está bien. No sé. Ah, si las misiones esas raras. La skin está chula también. Lo único que del mapa... Pues eso. Lo que he dicho antes. ¿No? Me pasa. Bien. Pues eso. Lo del mapa. Que... Está más chulo. Me gusta el que sea así en plan chino. Que hayan cambios. Hay un buff o un fire. Digamos. Que haya algo diferente. Pero... Creo que no soluciona ese problema de... Que está todo demasiado centrado en la línea. Como estaba antes en el otro mapa. Incluso antes creo que estaba menos centrado. Porque al haber más buffos que hacer. Estabas moviendo todo un buffo. Medio. Buffo. Medio. Buffo. Medio. Así todo el rato. Y en ese sentido yo creo que estaba... Han empeorado. Cuando realmente estaban pidiendo eso a la gente. Pero bueno. Supongo que... Está bien. No sé qué actividades han pillado los de mi equipo. Blink. Y Meditation. Y Sprint. Y Shed. Bueno. Supongo que... Son buenos activos. En general. Lo único de esto es... El Sander no me ha gustado mucho. Igual lo he estado usando mal y debería... Y aquí por qué ponen dos. No sé. Pero eso. Igual... Es más... Centrado al early. Aunque también reduce el... Las protecciones. Así que igual en ese sentido puede estar bien. Pero en cuanto al daño no mola mucho. La verdad. No hace mucho daño y tampoco. Creo que se aproveche mucho al principio. 40 de daño. Pues bueno. Igual es un poco. Pero... No lo veo. Así que nada chavales. Si tenéis alguna idea o algo que queráis ver del PTS. Que queréis que grabe. Grabaré Conquista con Emesis. Quiero probar también Kali. Ese tipo de cosas las voy a grabar. ¿Vale? Pero si tenéis alguna idea así como... Que enseñe los objetos en el juego o en práctica o algo así. Decírmelo. E intentaré hacer algo de eso. Porque bueno. Seguramente a partir de aquí. Jugaré bastante al PTS. Porque quiero acostumbrarme. Supongo que todos lo haréis también. Queréis acostumbraros. Al nuevo meta. Para cuando salga el parche. Porque luego cuando sale. Vamos a tener el... La Challenger esa rara. Para entrar al SPL. Y tampoco quiero ir ahí en plan verde. ¿No? Así que subiré bastantes vídeos aquí en el PTS. Diciendo si meten cambios nuevos. Pues los diré también. Y probando cosas como eso. Nemesis. Kali. Objetos. El Renewal. El Spirit Row. Que también me preocupa bastante. Supongo que el Spirit Row será mejor. Por la defensa. Pero eso. Ya... Ya veremos. Y nada chavales. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.